Me acabo de enterar que Desencantadas hemos ganado el premio al Mejor Musical en los premios MET 2023. Gracias MET, gracias a todos los que nos habéis votado como productora y actriz. Estamos felices, gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Clara y en nombre del Teatro Lara queremos agradecer el premio MET a Mejor Teatro Musical con Desencantadas. Muchísimas gracias a todas las personas que votaron. Este musical está actualmente aquí en el Teatro Lara los fines de semana a las 10 y media en la Cándido Lara. Así que muchísimas gracias al equipo, al elenco, a la gente de oficina, a los técnicos que hacen posible este proyecto. Muchísimas gracias desde parte del Teatro Lara. Bueno, bueno, estamos de celebración. Desencantadas se ha llevado el premio a Mejor Musical 2023 en los premios MET. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y nos vemos muy pronto. Un besazo. Feliz, gracias. Gracias a los premios MET. Gracias a las 16.000 personas que nos acompañaron en estas 55 funciones. Estamos felices. Somos un equipo chico, pero grandísimo. Así que, gracias. Gracias a todos los que nos habéis ayudado a hacer el Mejor Musical MET 2023. Muchísimas gracias. 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 Gracias.